¡Gol! ¡El Pache! ¡Gol! 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 ¡Aso de Central! Lo hizo que lo hizo, señores. ¡Qué manera de entrarle a la pelota, por favor! ¿Dónde la metió? Señoras y señores, a los 38 minutos, Central le gana le tomado Cobra Khan por 1-0. ¡Qué golazo que hizo el Pige! No estaba jugando muy bien Central, pero habíamos marcado que ya a esta altura del partido de los dos ponía la chapa en la cancha y quería ganarlo. Y Carrizo mete un gol bárbaro, casi de otro encuentro, por lo que se venía generando en ofensiva. Largo pelotazo para que la aguante Vareiro. La baja para Carrizo. Rompe su marca. Juega diagonal. Se va a espaldas de Chacón. Supera Ramufo y mete Federa. Pachazo infernal en el segundo palo. Inatajable para Islas. Gran definición del hombre que reemplazó a Lagos. Este cambio, además de Cábala, hoy de Central, le está dando el triunfo por una cuestión técnica. Un golazo del de Villasier. Aguantó ante Ramospe. Cuando Ramospe quiere ir a cortar a Carrizo, Carrizo ya venía embalado. Escapándose de la marca de Chacón. Jugó la diagonal para convertir este muy buen gol. Lo pegó fuerte y preciso. No dejó posibilidad de reacción para Islas.